hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildref a que les habla su amigo after bueno chicos en ocasión tenemos un vídeo muy interesante y lleno de polémica porque riot games realmente está en problemas así que por supuesto hablemos del pase de batalla un tema realmente que está ahí en boca de toda la comunidad como ya saben el white pass de 3 cambió un poco lo que sería el funcionamiento del pase de batalla como tal y la forma en que puedes obtener las recompensas del mismo en estos últimos días de hecho de la comunidad de wild rift diría que prácticamente a nivel mundial se ha quejado al respecto incluso algunos acusando temas legales que ya les contaremos adelante lo primero es que por ejemplo en reddit no paran de hablar sobre lo malo que es este nuevo sistema de web pass los gachos del emporio y también del problema que supone conseguir las recompensas porque básicamente no puedes completar el pase de batalla aunque hagas de todo de hecho un usuario reddit hizo los cálculos y aunque compres el pase de batalla élite por 990 wildcords llegarías como máximo hasta nivel 95 dejando obviamente 25 niveles sin completar y con ellos 250 estrellas que se supone que necesita si quieres solamente para sacar las recompensas del pase ahora el que compre también el pase más económico se quedaría también cerca nivel 75 y eso aunque hagas todo super tratará dejar todas las misiones y te vas a trajar el pase como nunca imagínate encima con menos tiempo porque ahora el pase dura menos tiempo teniendo en cuenta que peten 2 por parche y bueno aunque trajara esto llegarás al límite en el nivel de 75 y como digo teniendo el límite como tal la mejora del skin de 3 es algo obviamente que también me han dicho muchos de ustedes que es una locura básicamente y si no trajadea no llegas y no tienen la mejora o sea es increíble no lo bueno de esto es que incluso en china se han quejado al respecto y esto yo creo que es un alivio ya que ahí obviamente están los intereses de riot y de tenzen como tal así que bueno si los chinos amenazan realmente con no comprar el pase de batalla y exigen que cambien el sistema se supone que eso nos beneficia a todos de hecho riot ya respondió en china diciendo que van a reducir la dificultad de alguna misión para recibir el siguiente pase de batalla de yumi y también vas a obtener una recompensa de 200 estrellas salvajes entre el nivel 51 y 74 de como digo el siguiente pase de batalla de yumi ahora no sabemos si esto aplicará a nivel global pero por lo menos ya en china como ya saben yo les responden rapidito obviamente los chinos a nosotros no han dicho absolutamente nada pero lo bueno es que ya respondieron y ese sería el asunto o sea que podríamos tener cambios para el pase de batalla de yumi pero como digo no es oficial que será a nivel global y aunque este tema pueda parecerles una más de riot games no pueden decirles que se puede poner peor chicos porque en brasil también ha iniciado comiamos un movimiento una campaña para quejarse por esto e incluso algunos han acusado rayos de violar el código de ley de ese país para lo que sería la defensa del consumidor ojito de hecho después leer ciertos artículos que se mencionan entiendo muy bien la molestia de la comunidad brasil obviamente y esto también expone como tal una gran mentira de cómo se está vendiendo el pase de batalla y digamos algo que se puede prestar a una confusión entre comillas no porque si se fijan en lo que sería el juego te dice que si compras el pase de batalla élite vas a obtener 500 estrellas salvajes pero en realidad sólo puedes obtener 250 ya que obviamente llegas hasta nivel 95 por lo que deberías meter incluso hasta 3750 wildcords para comprar el resto de los niveles del pase de batalla si es que quieres solamente el resto de estrellas que te da y llegar hasta el nivel 120 y bueno en realidad esto sí me parece demasiado dos sobre parte riot realmente yo no tengo todo el conocimiento para opinar a nivel legal sobre estas cosas pero de una forma simple y sencilla me parece que todos estamos de acuerdo que esto no está bien no o sea de hecho yo aquí pensando pudieran haber hecho el que el pase de batalla normal llegar hasta el nivel 95 y así se roban todo este asunto no pasa para llegar hasta nivel 95 y bueno el que quería gastar estrellas en otras cosas de la tienda como el emporio en los gachas que comprará estrellas a eso sería una forma más sencilla de vender del pase de batalla sin tanta polémica y además como digo sin esta publicidad que conmigo está en el juego lo pueden revisar ustedes o sea dice que si compras el pase de talla elite vas a tener 500 estrellas salvajes cosa que mentira porque no vas a llegar ahí entonces creo que es un detalle la verdad un problemón es un problemón además si le sumas a esto que rayos de más quiere vender la karma astromante ascendida en el gacha del emporio el pase de talla de yumi que ya se les había comentado aquí yo realmente a veces me pregunto quién toma estas decisiones no porque sea de verdad como que no tiene ningún tipo de sentido y mucho menos tacto con la comunidad teniendo en cuenta que no podemos obtener la karma ascendida porque ellos mismos no colocaron para occidente en ese momento lo que sería la forma ascendida y que la podemos obtener simplemente haciendo el pase y gastando las cosas como antes se hacía sin ningún tipo de drama bueno ahora básicamente me va a hacer gastar dinero por algo que tendría que venir de forma normal en el pase de batalla o sea que es otro tema más y como digo no tiene ningún tipo de sentido y bueno en conclusión para mí y realmente lo que veo y esto es una reflexión personal chicos es que veo una empresa realmente totalmente equivocada en su manejo de mercado y atada a ese estilo chino no de gacha de sacar más dinero y todo el asunto sabiendo que de este lado del mapa las cosas no siempre tienen que ser que funcionar así y encima como digo en algunos casos me parece que es exagerado sobre todo el tema de la karma hay que decirlo también no tiene ningún tipo de sentido si no me pusiste esa recompensa que venía de forma normal en pase de batalla y ahora me la vas a vender aparte eso o sea por qué o sea eso eso créeme que no lo harían en china o sea por ejemplo no entonces me parece que rayos realmente aquí patinó muchísimo y es normal como digo toda la molestia de toda la comunidad y conmigo tiene muchos problemas en todos lados conmigo en reddit twitter todas las comunidades unidas literalmente todo el mundo pensando lo mismo y es totalmente cierto y válido todos los reclamos porque como digo rayos realmente aquí ha patinado totalmente con el pase de batalla así que veremos en los próximos días algún tipo de pronunciamiento si van a cambiar el pase de batalla de yumi si van a hacer algo al respecto porque de seguir así pues obviamente el pase de batalla pierde mucho valor muchísimo valor diría yo realmente en wall rev así que bueno chicos tal vez en los comentarios qué opinan al respecto de conmigo de toda esta polémica de todo este asunto todo lo que les conté y bueno espero que estén bien que pasen un buen inicio de semana aquí les habló sonmigo afternamos en la próxima y hasta luego